Más que mi abuela, que mis tías, imágenes episodicas, está la que les saca cien cabezas, la mujer cuya voz resuena en mí, que me envuelve, mi madre. Como viviendo junto a ella, no iba a pensar yo que es glorioso ser mujer, e incluso que las mujeres son superiores a los hombres. Ella es la fuerza y la tempestad, pero también la belleza, la curiosidad de las cosas, figura de proa que me abre las puertas del futuro y me afirma que no hay que tener nunca miedo de nada ni nadie. Una luchadora contra todo, los proveedores y los malos pagadores de su tienda, la alcantarilla atascada de la calle y los peces gordos que querrían aplastarnos siempre. Arrastra en su estela a un hombre dulce y soñador, de tono tranquilo, a quien la menor contrariedad ensombrece durante días, pero que sabe cantidad de historias, chistes y adivinanzas. Oro parece plátanoés, canciones que me enseña mientras trabaja en la huerta y yo recojo gusanos para echárselos a las gallinas. Mi padre. No los separo en mi cabeza, sencillamente soy la muñequita blanca de ella, el renacuajo de él, la pequeñaja para ambos y debo parecerme a ella, puesto que soy chica y tendré pechos como ella, la permanente y unas medias.